Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar Sólo Jesús con su sangre llenó ese vacío con vida eterna Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar Sólo Jesús con su sangre llenó ese vacío con vida eterna Ese vacío vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío vacío lo llenó mi Señor Ese vacío vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío vacío lo llenó mi Señor También se queda un vacío cuando un ser amado Y aquí se nos va Eso ya está comprobado y sólo Jesús lo puede llenar Ahora que tengo el remedio yo con gran gozo canto a mi Señor La paz que tanto buscaba donde no la había la pude encontrar Ese vacío vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío vacío lo llenó mi Señor Ese vacío vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío vacío lo llenó mi Señor Y aquí se nos va a dar 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 Gracias por ver el video.